Yeah, una de esas, roto en mi habitación, mirando, no sé Catatónico, tú no sabes nada, el precio del auténtico es la soledad extrema Solo sentir el aire patinando, robándole al tiempo Es tan contradictorio, escupo todo lo que siento Menoscuerdo, cabeza loca, toca todo lo que ve como un bebé La vida es una tómbola, arriba y abajo yo No sé quedarme en medio, en serio, a veces me arrepiento Me da por enviarlo toda la mierda, soy así, borracho, tú no quieras conocerme Quiero lo que no puedo tener y lo que no quiero tener Y quiero vivir al máximo y eso me va a matar Lo veo todo gris, luces ya no me iluminan Habitación a oscuras porque así es como me siento Tiendo a carácter positivo tanto como depresivo Follar sin preservativo es más, vivo mejor Hablamos otro día hoy, la resaca es máxima Esta mañana me moría, qué cara de lástima, dolor Vivo en un ascensor detrás de un cristal Y ya me da igual, mal Qué bien, qué regular o qué bonito es el amor Pero llévalo bien lejos, mejor llévalo bien lejos No quiero saber nada, mi cama y mi almohada Si nada, chico, no es una balada Es una de esas de hago lo que quiero Y pa' que no me guíe en nada Busco abajo mi agujero, mi llegada ¿La recuerdan? Algo paradójica Yo nunca fui un quejica Nadie de tu clica fluye como yo, se explica Años de quemarte y trabajar ¿Qué me vas a contar? Súbete a mi sidecar, te puedo llevar A descubrir lo podrido de este foso Porque todo muere si el ambiente es más que caluroso Yo no soy tanto como dicen Pero mucho más de lo que dicen otros Somos peligrosos, men, no juegues con nosotros Somos peligrosos, men, no juegues con nosotros A tomar por culo Cada vez que pienso cómo os olvidáis de todo Y cada vez que putas me traicionan Zeta no perdona Ciegos no ven que ellos mismos se abandonan Dame tiempo, mi recado llegará en forma de coma Soplona, no más con mi ayuda Mira, en este juego el que perdura Es el que sabe lo que vale y se lo cree Tú tienes principio de talento Y poca amplitud de miras Desconoces el honor, por eso piras Muere con lo falso que respiras Pero tú a mí no me tiras Miles como tú que se deshacen Antes de empezar y ya se esparcen Por el arce en perdidos Recuerda a Prieto Sánchez de apellidos Recuerda Recuerda a Prieto Sánchez de apellidos Recuerda a Prieto Sánchez de apellidos O de puta Recuerda a Prieto Sánchez de apellidos Yo, yo soy el puto hombre De oro, men Mira, les esconden Solo quieren tu dinero Enmascarados, brodas, que te duran unos meses Palabras de mi honor Tú no más vale que lo pienses Si dices que me sientes Y apoyas lo que hago Más tardo, basta, hago los tragos Los olvido rápido, acostumbrado ya que salgan Te odiarán a muerte todo lo que ahora te halagan Y ya, por menos no Porque si todo tiene un precio me lo pagas Se acabó así de fácil Aquí nadie regala nada Mira mi bolsillo Encontrarás poco más que el resto de un pitillo Y siempre liando Con la cabeza arriba y aguantando la tormenta Del que lo intenta Sé que cada paso cuenta Alienta, sueños representa Algo por lo que luchar Abrir cada puerta Incierta vida esta Que te presta sucesiones continuas De líneas ambiguas Cuando tus ideas se antiguan Es renovarse o morir Yo, debes elegir ya Poco más que decir Y a pesar de Palos de ciego Golpes al aire y no dar ni una Quiero pensar que tengo fortuna Pero no sé No lo tengo tan claro Quizás solo en máscara Lo malo porque no lo quiero ver Me quitaría de medio a veces Eso es seguro De vivir lo duro es cada paso Cuando no hay futuro Apuro el vaso a lo que venga Mira, mira Más que la muerte Me asusta la mentira La fragilidad de tus palabras Que lo que piensas realmente No lo dices Te lo guardas Tú sabrás ¿Qué haces? Hueles como las aves rapaces ¿Quién quiere colegas sus picaces? Yeah Contradicciones 2008 es el año Especial dedicación Para todos aquellos Que dijeron que me querían Y todo era mentira Y todo era mentira Se escondieron en su cobardía Y en su envidia Ahora mírame Y alcánzame si puedes 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 ¡Gracias!